Empieza la playa de esta semana Jueces y policías Vas a poner en todas tus puertas Que el consor justo te dio Para En tus tribus Van a juzgar al pueblo Un juicio justo Yotrim y Yotrim Hay dos misiones acá separadas Yotrim son los jueces Que ellos legislan Y nos dicen como son las leyes Yotrim son las otras personas Son otras personas que Estas personas obligan Al pueblo A escuchar la voz de los jueces Y a cumplir A cumplir sus órdenes Que ellos tienen que A veces golpear Obligar A la persona juzgada Con un palo dice acá Así dice Raji Con un palo O con cuerdas ¿Cómo se dice? Con las 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 Látigos Látigos Con látigos Me parece que así es ¿No? ¿Dónde se me acorde? ¿Dónde está? Aquel Hasta que la persona reciba El juicio De lo que dijo el juez El juez dice una cosa Yo no quiero No me gustó ¿Por qué? ¿Por qué jugó a él Y no jugó para mí? Pero tenemos que saber Que todo viene de Coyorco Eso es lo primero Que tenemos que saber Y entonces cuando Sobre mí hay algo Que a mí no me gusta Tengo que recibirlo ¿Por qué? A veces A veces Todo este tema Nosotros salimos De Tishabeab Tishabeab ¿Por qué se distribuye El primer vitamin DASH? Pregunto No voy a contestar yo Relaciones prohibidas Derramamiento de sangre Y Idolatría Muy bien Y en el segundo vitamin DASH Que Todos se ocupaban De la Torah Y hacían buenas acciones Y hacían favores Unos a otros ¿Por qué se distribuye Odio gratuito Odio gratuito ¿Qué es odio gratuito? Dijimos Creo que dijimos El otro día No sé si lo dijimos No sé si lo escribí No me acuerdo Yo es una persona Y Todo empieza Todo empieza Vamos a imaginarnos Y después vamos a ver Que nosotros estamos igual Si yo Yo no tengo perros Pero una persona Una persona Que el perro molesta Y molesta ¿Qué hace? Se le pega Con un palo al perro ¿El perro qué hace? No El perro morda el palo El perro morda el palo El palo me pegó No me pegó El que está detrás del palo Hay alguien que maneja el palo A Cajorcu me da con un palo Y yo le pego el palo Yo me quejo Viene una persona Y me hace algo ¿Por qué me hizo algo? Nadie puede mover un dedo Sin la orden de Cajorcu A Cajorcu dijo A esta persona Que sabe un palazo Viene uno Me da un palo Y yo me negojo con él Esto es odio gratuito ¿Por qué? Me está sacando la sangre No Él no me está sacando la sangre Viene a Cajorcu Y dice Fui yo Y si él no te lo hace Y si vos te tomás venganza de él Ahora Va a venir otro Y te lo va a hacer No importa quién te lo haga Es orden de Cajorcu Entonces ¿Por qué me no? Es odio gratuito ¿O no? Sí Es odio gratuito Pero yo no tengo por qué odiar a esa persona Porque a Cajorcu la mandó Viene un juez Y juega para mí Para Yo pienso que es para mal Y yo no le hago caso Entonces hay policías Cuenta sobre una persona Que debía mucha plata al gobierno Y no pagaba Entonces Del gobierno le mandan un policía Anda y sacarle lo que puedas Para embargarle la casa No sé Sacarle todo lo que tiene Llega Llega el policía a la casa Y el hombre lo recibe Con alegría Le da un vaso de agua helada Dice Sontate Mirá Tengo todos los chicos acá 10 chicos 12, 15 chicos Mira los zapatos que tiene Mira No tiene un cuaderno Para ir a la escuela Y tú me estás pidiendo Que yo te pague mil dólares ¿De dónde voy a sacar? Y el policía Tiene corazón Entonces ¿Qué le dice? Bueno está bien Dame 10 dólares Listo Y terminó Llega con el Con el rey Y le dice ¿Qué le hace el policía? So vos Tienes que cobrarle mil dólares ¿Le cobras 10? No Pero da lástima Nosotros tenemos Tenemos Cada uno de nosotros Tenemos jueces Y tenemos policías Pues nuestra cabeza piensa Esto se puede hacer Esto no se puede hacer Sabemos Sabemos ¿Cómo son las leyes? Pero Está el policía El policía es ley de la chamayme Temoración que tenemos Esto no se puede hacer Pero Acá yo hago mirar No puedo Esto no puede Muy fuerte para mí Entonces No puedo Si nosotros tenemos La chamayme Entonces vamos a saber Si tenemos en una Vamos a saber Que lo que manda Caucho Es para nuestro bien No para nuestro mal Y a veces Nos parece que es para mal Pero si nosotros Aceptamos ¿Cuál es Lo que Hashem nos manda? Entonces Hashem Después nos va a mandar bien Si yo no acepto Hashem me manda algo Que me parece que no está bien Me parece que es malo para mí Y no lo acepto La Caucho Me va a mandar otra cosa Y puede ser que sea peor ¿Vale? Entonces Qué bueno que es Aceptar lo que Hashem nos manda Y de ahí en más A Caucho Nos va a mandar todo lo bueno A veces nos tiene que mandar Algo que no es bueno Y bueno Hay que aceptarlo Por eso tenemos Jueces y policías El juez dicta la ley Nosotros Nuestra cabeza sabe Cuál es La ley sabe Perfectamente cuál es Pero después está El Temoración ¿Cuánto yo puedo aceptar? ¿Cuánto yo puedo decir Esto es lo que tengo que hacer? ¿Tengo levantamiento Temprano? ¿Tengo que llegar a la clase? ¿No tengo que ir charlando Yo afuera? Está bien Arrocho o tarde Pero ¿Por qué llega tarde? Porque ya había mucho tráfico Y bueno Y yo también estoy ahí Sentado en el carro Esperando que todo se mueva Y nadie se mueve ¿Qué hago? Le voy a empezar a gritarle A la gente ¿Qué voy a ganar? No voy a ganar nada Bueno Bueno Sobre este tema Sobre este tema Jueces y policías Van a poner en tus puertas Vas a poner para ti Dice Así como tenemos La perrochada Hay otros lugares Toma para mí Toma para ti La turma Hay muchos lugares Donde está escrito Así en la Torah Pero ¿Qué hacemos cuando dos personas Dicen esto es mío? Es un problema ¿No es cierto? En el Midrash Y al Kuchimoni Trae un macé ¿Saben quién es? Alexander Mokdom Alexander Mokdom Lo conocemos como Alejandro Magno Pero para el Midrash Y para la Gemara Es Alexander Mokdom Él llegó A visitar A el rey De una ciudad De un país Llamado Katzia Que estaba del otro lado De las montañas Bien Entonces Cuentan que El rey de Katzia Salió al encuentro A recibir al Al gran Conquistador Alexander Mokdom Había conquistado Todo el mundo Prácticamente Salió a recibirlo Con regalos Con oro Con plata Pero Alejandro Magno Él Rehusó Dijo no Dijo yo no No necesito Tengo Suficiente Oro y plata En mis tesoros No necesito No vine para Acá para recibir tesoros No vine para Yo vine para ver Cómo ustedes juzgan En temas monetarios Quiero aprender De La forma que ustedes juzgan Y él Por supuesto El rey de Katzia Tuvo que aceptar Tuvo que Bueno No pasaron Muchos minutos Y llegaron Dos personas A ver al rey Con una queja El primero dice Señor rey Mi señor rey Tengo un problema Muy grande Compré un campo Y empecé a Arar el campo Para Sembrar Y de repente Y de repente Me encuentro Con un tesoro Enorme Y este tesoro No me corresponde A mí Porque yo compré Un campo No compré Un tesoro Yo quiero Devolver el tesoro A su dueño Al comprador Al vendedor Al que me vendió El campo Al lado estaba El vendedor Y él decía No y no Yo vendí El campo Y lo vendí Con todo lo que Tiene dentro Así que el tesoro Le corresponde a él Bueno ¿Y qué hizo El rey de Cazia? ¿Cómo juzgó? Dijo Dijo así Le dijo A uno de ellos ¿Tú tienes un hijo varón? ¿Sí? Le dijo al otro ¿Tú tienes una hija mujer? ¿Sí? Muy bien Entonces Que el hijo Y la hija se casen Y el tesoro O sea Como regalo De casamiento Vio El rey de Cazia Vio que Alejandro Magno Estaba con Cara media extraña Y le dijo ¿Acaso no juzgue bien? Dice Si a usted Se le hubiera presentado Un caso así ¿Cómo hubiera ¿Cómo hubiera juzgado? Y le dijo Hubiera matado a los dos Y la plata Me la llevo para mí Listo Para el tesoro del reino Bueno Preguntó al rey de Cazia Primero hay que Tenemos que preguntar Él le dio regalos Él no quería aceptar Dijo Tengo suficiente oro y plata Entonces ¿Para qué se va a llevar esto él? Bueno Pero no importa El que quiere 100 Quiere 200 Eso ya lo sabemos Ellos tenían más de 100 Por supuesto Pero querían más Siempre uno quiere más ¿Por qué no aceptó los regalos? Es una pregunta interesante Él quería aprender Cómo hacía Le preguntó al rey de Cazia Para ustedes ¿Cae lluvia en vuestro país? Le dijo ¿El sol sale todos los días? Y le dijo Dijo sí Sí Seguido preguntando al rey de Cazia Alejandro Magno ¿Ustedes tienen animales? ¿Tienen vacas? ¿Ovejas? ¿Camellos? ¿Qué sé yo? Dijo sí Bueno Entonces yo le tengo que decir Perdóneme Señor emperador Pero le tengo que decir Que el sol sale Y la lluvia cale No por el mérito de ustedes Sino por el mérito de los animales ¿Por qué? Porque está escrito Creo que en el Tehilim Que Hashem Da las cosas Por mérito de las personas Y los animales Si las personas no tienen mérito Bueno Los animales no se tienen por qué morir Entonces Si cae lluvia en el país de ellos ¿Por qué es? Por los animales Para que los animales tengan comida No por las personas Porque aparentemente Son peor que los animales Por lo que hizo Por la forma en que Que juzgó La forma en que quería juzgar Alejandro Magno Tenemos acá Dijo el autor de este libro Que es Yatablet Así se llama el libro Que trae Roger O'Malleywinston ¿Roger O'Malleywinston lo trae? ¿De dónde lo traje esto? Sí De Roger O'Malleywinston Dice acá Que Tenemos Dos motivos Porque Dos motivos por los cuales Una persona va A un DIN Torah A un juicio de Torah La primera posibilidad ¿Cuál es? Y es la más común Una persona dice A mí me corresponde este dinero Y La otra persona Se rehúsa a dármelo Entonces Esta persona Yo Que a mí me están robando Entonces yo Voy a un juicio Ahora De acuerdo a lo que vimos Del tema del audio gratuito No debería haber juicios de Torah Una persona Le saca a otra Yo tengo que decir Que esto es ayer Esta plata no me correspondía Si esta plata me corresponde Ayer me la van a mandar Y me la sacan Ayer me la van a mandar Por otro lado Yo tengo que saber eso Pero Hay mucho juicio de Torah Por supuesto No sabemos Y todo esto ¿Qué es? Solamente falta en una Nosotros ahora estamos En Rosjoes Ya Ayer fue en Rosjoes El UL Hoy es el segundo día El UL Ya faltan 29 días Para Rosjoes Y tenemos que juntar Méritos Muchos Muchos méritos Para el día del juicio ¿Por qué? Porque en el día del juicio Se decreta todo lo que va a pasar El año siguiente El que tiene fe en esto Sabe que es así Y entonces Tenemos que juntar méritos Nada más Ahora Dijimos Hay dos posibilidades Porque la persona Va a juicio de Torah Una Porque Esta plata me corresponde Y Este hombre No me la quiere dar La segunda causa Es Yo no sé si la plata Es Mía Yo supongo que no Y la otra persona Dice que sí En estos dos casos En estos son Son casos muy diferentes ¿Por qué? En el primer caso Cuando yo reclamo dinero Y la persona no me la quiere dar Enseguida yo Voy a hacer un dito Enseguida voy a Quejarme Al juzgado Y Hago una demanda A esta persona Para que Para que se juzgue O sea que yo estoy Yendo Al Al juicio En forma rápida En el segundo caso Cuando yo tengo dudas Si la plata es para mí o no Y la otra persona Si quiere dármela Pero yo no la voy a aceptar Entonces Yo A ver Yo voy a ir al juicio Porque yo quiero saber Si la plata me corresponde O no Pero No voy a ir tan rápido Acá De acá ¿Qué aprendemos? ¿Qué nos enseña Galatora? Puede ser Policías Policías Tienes que poner para ti No No hay que esperar A que una persona La llame A un vintor Sino Cada vez Que yo tengo una duda En un juicio de dinero Por ejemplo En este caso Que está tratando esto Hay que correr Y preguntar Y no dejar No dejar pasar ¿Por qué? Porque Si no me sacan A mí el dinero Aparentemente Es mío ¿Cierto? Pero Cuando yo tengo duda Si ese dinero Me corresponde o no Hay que Averiguar bien ¿Cómo es el juicio? ¿Cuál es lo correcto? Por eso Es tan importante En los temas de dinero Y así como en otros temas Todo lo que me toca a mí Yo siempre voy a tener Una preferencia hacia mí Entonces Es muy importante Siempre Aclarar Si realmente Me corresponde a mí O si es para otra persona ¿Por qué? Porque si a mí no me corresponde Estoy robando Y si estoy robando Es un problema Muy grande Y más en estos días Que Tenemos que llegar a Estamos Llegando casi a Yomadía